Todos los españoles con una canción que llegó a ser el número uno de nuestros corazones. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la ilumbrecia, el sur se pasa mejor. Para terminar el amor de ti, para terminar el amor de donde estás tú, sin amante, que se puede causar, sin amante, que se puede entender, para terminar el amor. Lo importante es que lo hagas y que creas tú, y siempre dejando lo que haces, buscate otro más huevo, vuélvete a enamorar. Buscate otro más huevo, vuélvete a enamorar. ¡Chao! ¡Eso es la Pucina! ¡Mate arriba a casa! Llegamos al año 1986, de la mano de un artista de cuyo nombre no hemos podido olvidarnos. Ni lo que hagas, ni lo que digas, le importa a la gran... A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, soy así, ya sé, 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 ya sé. La máquina del tiempo llega al siglo XXI, año 2002. Un artista de sangre caliente que llegó desde Puerto Rico para hacernos bailar al ritmo latino de... ¡Chao! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ellas nos hicieron aprender inglés al ritmo de... ... 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